Hola que tal familia de Casa Santo Lugo, bienvenidos a este lunes, ahora si que bienvenidos al inicio de semana, ahí está el lunes, pues como ya saben el día de hoy vamos a estar elaborando unas deliciosas o más que nada unos deliciosos salchipulpos y por supuesto van a estar acompañados de las banderillas, ahora si que estos productos son ideales para, ahora si que para elaborar en casa, para emprender un negocio o bien algo que se acerca aquí en el estado de Icatán que es la feria y somos amantes de la feria de Dishman Quill, pero entonces quiero aclarar que estos productos los vamos a poder encontrar en cualquier tipo de feria, quiero pensar yo, pero si no sabes de que estoy hablando o nunca los has probado, pues el día de hoy te voy a enseñar a elaborarlos para que puedas aprender a hacer en casa y por supuesto lo vamos a estar elaborando ambos productos, tanto los salchipulpos como las banderillas con un producto muy especial de ellos y que van a poder encontrar en cualquiera de nuestras tiendas de Casa Santo Lugo, que son más que nada más y nada menos que es las salchichas de tipo bieneta, salchicha, aquí se dan cuenta, tiene, exacto, tipo viena y aquí tiene un salchipulpos, dice, ahora si que son ideales para elaborar esta deliciosa botana, que son los salchipulpos, eh, y porque le decimos salchipulpos, porque les hacen un cortecito ahí que ahorita les voy a enseñar y la verdad es que este producto son los ideales para hacer este tipo de botana, la verdad, más adelante les vamos a decir cuánto cuesta este paquete aquí y dónde lo van a poder conseguir, por supuesto, en cualquiera de las tiendas de Casa Santo Lugo, así que David, voy a dejar ese paquete por aquí, por aquí ya tengo adelantado una botana para que veas ahí, mira, esto es lo que vamos a poder encontrar el día de hoy. O sea, hoy es lo que nos vas a estar enseñando, chef, en este gran curso, ¿no? Así es, salchipulpos y por supuesto también unas deliciosas banderillas. Ah, de pilón, chef, eh. De pilón, David, y lo mejor que esa receta, no te voy a mentir, es una de las mejores recetas que vas a poder encontrar de banderillas porque te quedan sí o sí, eh, si sigues todos los pasos, todas las recomendaciones, no vas a tener ningún problema con hacer banderillas. Excelente, chef, pues, le damos la bienvenida a toda la familia que se está conectando. Estamos iniciando con el lunes ya después de unas, bueno, en mi caso, chef, unas merecidas vacaciones. Ya regresamos con toda la energía, con toda la actitud y súper contentos para que la familia de Casa Santo Lugo vaya a aprender esta receta. Así que si se acaban de conectar, vayan por una libreta, por una pluma para hacer los apuntes de las cantidades porque me imagino que lleva cantidades, ¿no? Así es, David. En cuanto a los salchipulpos, sí llegan bien las cantidades para poder sacar dos de estos botecitos, pero ahorita se los voy a mencionar, ¿no? Y recordarles también que la receta de banderillas, familia, es cero harina de hot cakes porque a veces nos dicen por ahí, ah, sí, con la de hot cakes yo las hago rápido, ¿no? Pero esta te va a encantar y la verdad que va a ser de una de tus favoritas. Oh, perfecto, chef, excelente. Familia, antes de comenzar con la receta, quiero recordarles que queremos llegar a la meta el día de hoy de mil quinientas personas conectadas en esta transmisión y más de quinientas compartidas. Y eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Si ustedes me apoyan compartiendo el día de hoy más de cinco, diez, quince, veinte veces en cualquier grupo de Facebook que tengan, ya sea el chisme de la vecina, compartan en cualquier grupo, pero la verdad vamos a llegar a la meta si ustedes me apoyan. Y vamos por buen camino porque ya somos quinientos conectados, chef, ¿eh? Excelente y me encanta, me encanta esa actitud de la gente del inicio de semana, familia, así que yo les dejo las compartidas y aquí empezamos con el curso de salchipulpos y banderillas. Perfectísimo, chef, así que familia, ya saben, vamos a compartir apoyando al chef en todos los grupos de Facebook y pues aquí te vamos diciendo, chef, junto con producción, cómo vamos yendo, ¿no? Perfecto, me parece más que bien. Muy bien, familia, pues vamos a empezar con una de las botanas favoritas, así que en este caso para las ferias, que son los salchipulpos. Las papas fritas, quiero recordarles que es un producto que ya vendemos en Casa Santo Lugo, así que ustedes pueden freír lo que ustedes gusten. En este caso, para poder hacer dos de estos botes, vamos a necesitar 350 gramos de papas pesadas sin freír, ¿ok? Y las freímos y las dividimos en dos botecitos, pero me vas a decir, chef, ¿cómo vamos a elaborar los salchipulpos? Pues ahí viene. Vamos a agarrar una de las salchichas de San Mian y estas quiero recordarles que vienen con una envoltura, para no cometer el error de que hay gente que piensa que ya están listas y las tiran a veces a freír así y tienen envoltura, ¿ok? ¿Cómo se retira esto? Con ayuda de un cuchillito, cortamos un pedacito y vamos retirando la envoltura. Sale bastante fácil, miren. Jalamos, 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 jalamos. Y ya salió la envoltura de la salchicha. Y una vez que ya tengamos la envoltura de la salchicha retirada, vamos a ocupar a sus compañeras. Uy, la señora aquí a un lado. Ya se fueron, están aquí. Están escapando. Vamos a ocupar a sus compañeras que ya están listas, bien limpias. Ya quitamos, ya les retiramos más que nada lo que viene siendo el papelito que los cubre para conservarlas, ¿ok? Ahora, vamos a agarrar 300 gramos de salchichas. Aproximadamente son entre unas 6 y 7 salchichitas. Así que, no se preocupen, ¿eh? 7 salchichitas son 300 gramos aproximadamente. Y vamos a hacer el corte para los salchipulpos, ¿ok? ¿Cómo se va a elaborar esto? Vamos a dividir la salchicha en 3 partes iguales, ¿ok? Marcamos de este ladito. Marcamos de este otro lado. Y procedemos a cortar, ¿ok? Realizamos el corte. Recuerden, hay que dividir las salchichas en 3 partes. O sea, se divide en 3, ¿no, chef? En 3, Davey. Una vez que ya tenemos divididas las salchichas, mira cómo caen. ¿Y cómo va a ser el corte? Con ayuda del mismo cuchillito, Davey, vamos a hacer un corte en cruz. ¿De qué manera? De la siguiente. Agarramos, introducimos. Pero no vamos a llegar hasta el final, ¿ok? Bajamos y vamos a dejar aproximadamente un grosor de dedo para que no se vayan a romper o deformar. Cortamos. Ya una vez hecho el corte, vamos a repetirlo del otro lado hasta obtener un corte de cruz. Tal cual como este, ¿ya vieron? Este es el corte de cruz que necesitamos. Cuando la fritura ya está bien caliente, el aceite, esto se expande y da la forma de un salchipulpo. ¿Ok? Ok. Así que ahorita ahí voy a estar repitiéndolo, pero un poquito rápido. Porque ya les mostramos cómo lo hacemos, pero es corte en cruz. No te preocupes. Y a toda la familia que se acaba de conectar, bienvenidas. Recuerden que es el curso de salchipupos. Salchipupos. Así es. Salchipupos. Salchipulpos, familia. Y banderillas. Así que estamos iniciando. No se lo pierdan. Y por supuesto, no se olviden de apoyar al chef Manuel compartiendo porque ya somos mil conectados, chef. ¡Órale, Davey! Excelente, familia. Y lo bueno es que apenas estamos comenzando y todavía falta la increíble receta de banderillas, ¿eh? No se la pueden perder. Perfecto, familia. Y para recapitular, recuerden que el chef nos explicaba que hay que poner las salchichas y cortarlas o dividirlas en tres partes. Así es. Y una vez que hagan hecho, tienen que hacer lo que viene siendo la cruz. Lo voy a hacer zoom, chef, para que lo muestre otra vez. Adelante, Davey, adelante. Aquí estoy bien. Y ahí está el cuchillito. Ahí está. Dividimos, miren. Así es el corto en cuatro. Ahorita nos faltan unas cuantas, ¿eh? No se preocupen. Y hay que dejarle un grosor de dedo antes de llegar al final. O sea, no se llega al final, familia. No se llega al final porque si no se rompen o se deforman las salchichas, ¿eh? Que de esta manera se pueden hacer los salchipulpos y es para que ustedes lo puedan ver en casa. Recuerden que en este caso el chef está usando las salchichas Samyian tipo Viena, que son especiales para hacer los salchipulpos. Así es. Y las pueden encontrar en todas las tiendas de Casa Santos Lugo. Y ya somos mil cien conectados, chef. Ay, Davey, estamos a unas cuatrocientas porcentes de llegar a la meta, familia. Así que vamos a compartir. Si estás llegando, apóyame compartiendo. Sí que vamos a llegar a la meta, familia. Así que vamos a darle a las compartidas que todavía estamos iniciando. Apenas estamos haciendo salchipulpos. Todavía nos hace falta la receta de banderías y los tips que les voy a estar revelando para que ustedes puedan realizarlas en casa desde cero, por supuesto. Y no tengan ningún problema. Aquí recuerden, estamos utilizando 300 gramos de salchichas Samyian para salchipulpos. Ya las cortamos en tres. Ya realizamos el corte de cruz. Y entonces vamos a proceder, Davey, al aceite caliente. Miramos de este ladito para que vean cómo vamos agregando las salchichas. Ahorita, familia, vamos a hacer las cruas para que vean cómo se van haciendo las salchichas. Y nos dice Producción, Chef, que llevamos doscientas compartidas, nada más. Oye, familia, doscientas. Así que somos más de mil personas, más de ochocientas personas. Ya mil ciento veinte. Ay, esas ochocientas personas que no hemos compartido, familia, vamos a compartir. Y la verdad, con que ustedes compartan, vamos a romper la meta. Así es. Por acá, Chef, nos están diciendo la familia que ya compartió. Gladys Centurión de Hernández, compartido, Chef. Muchísimas gracias, Gladys. Daniel Hernández, saludos, Chef. Y ya compartimos eso por acá. Por acá nos dice Manuela de Jesús Canul Chan. Buenas tardes, Chef. Y compartido. Buenas tardes, bienvenida. También nos está diciendo Aurea Rojas. Compartido, Chef. Por acá nos dice Patricia Ávila. Conectando, saludos desde Chetumal. Y compartiendo. Muchísimas gracias. Socorro Garce. Nos dice que también ya compartió, Chef. Y familia, vamos a compartir. Nos faltan cuatrocientos, ¿eh? Familia, estamos en cuatrocientas personas de llegar a la meta. En este momento apenas estamos elaborando los salchiculpos. Y ahorita los acabo de llevar a un baño de aceite bien caliente, ¿ok? Ojo, el aceite debe estar bien, bien caliente para que las salchichas se puedan freír, dorar súper bien, ¿eh? Aquí todavía están haciendo su efecto de fritura. ¿Ya vieron? Las mismas salchichitas, David, mira, se comienzan a abrir. ¿Ya vieron qué forma agarra? Por eso le dicen Salchipulpo, ¿eh? Ahí está, ¿vieron? Esto es cuestión de que se siga friendo, David. Cuando se comienzan a dorar al cien por ciento, ya comienzan a abrir lo que vienen siendo las patitas y se convierten ya en unos salchipulpos. Mientras tanto, David, vamos, en lo que se va terminando de dorar esta parte de las salchichas, vamos a comenzar a elaborar parte del proceso de las banderillas, ¿ok? ¿Cómo es eso? Ok, a veces David me habían dicho por ahí que a la familia no le gusta agarrar la salchicha entera y bañarlas en la mezcla y freírlas porque a veces dicen que están crudas. ¿Yo qué hago? O más que nada, uno de los primeros tips es cocinar en agua las salchichas. Recuerdo que esto, mi abuelita igual lo hacía mucho, que era hervir las salchichas, ¿eh? Entonces, ese es nuestro primer tip, así que familia, muy atentos porque ahorita estamos iniciando con lo de las banderillas. Ya nos dijo el chef que primero hay que ponerlas en agua, ¿no, chico? Así es lo que vamos a hacer ahorita, David, ¿eh? Vamos a agarrar las salchichas también, las mismas, las van a salir para hacer salchipulpos, David, y banderillas. Vamos a agarrar las salchichas ya sin la película y partimos a la mitad, ¿eh? Una vez que las cortamos a la mitad, David, las llevamos a una olla con agua caliente que ya tengo previamente aquí de ese ladito, las agregamos y vamos a dejarlas allí que comiencen a cocinarse. ¿Cómo vamos a saber que ya están listas? En este momento en el agua se van hasta el fondo y cuando esas ya están, ya se están cocinando por el agua, comienzan a cocinarse, suben a la superficie y sabemos que ya están listas. O sea, como que flotan entonces. Flotan entre ellas, ¿ok? En este momento, David, creo que veas aquí como ya están quedando los salchichulpos, les hace falta un poquito, pero les vamos dando vuelta, ¿eh? Aquí igual no pongan mucho porque a veces se suelen pegar, ¿eh? Así que miren, ya van quedando, hay que irlos volteando de poco en poco para que se dore el otro lado, ¿eh? Perfectísimo, chef. Y la verdad es que esto, familia, no solo lo pueden hacer en lo que veis en las ferias o para un negocio, también se puede dar en las fiestas de cumpleaños. Si tienen una fiesta próxima, ahorita que vienen las posadas, chef, imagínate servir tus salchipulpos, ¿eh? Y que dejar así cuadrada toda la familia a los invitados. Déjate los salchipulpos, David, las banderillas, ¿eh? Y eso es lo que viene ahorita, que ahorita nos vas a enseñar la mezcla. ¿Y qué crees, chef? A ver, dime, dime. Mil cuatrocientos noventa. Familia, estamos a veinte de llegar a mil quinientos. Vamos, familia. A compartir. A compartir a las que compartan y la rompemos el día de hoy. Exactamente, por acá nos dice Alex Ram, buenas tardes, chef, gracias por la receta y ya compartí. Muchísimas gracias. Por acá nos dice Laura Patricia Mendoza, compartidísimo, muchísimas gracias, familia. Por acá nos dicen a conseguir mis paquetes, gracias, chef. Jamie, y déjame decirte que estos paquetes son bastante rendidores, ¿eh? Ojo, lo que voy a comentar ahorita es porque lo van a hacer en tienda, ¿no? Nosotros cuando agarramos un paquete en tienda, estos mismos ya deben traer una etiquetita pegada con el precio total del producto. Aquí estamos hablando que el peso de este producto, de este paquete, es de dos kilos, novecientos cincuenta. Y tiene un costo total de ochenta y siete pesos con treinta y dos. Ochenta y siete pesos con treinta y dos vale este paquete. Recuerden, cada paquete trae una etiqueta y ya indica la cantidad total. Puede variar. A ver si qué, depende del peso del paquete, ¿ok? Perfectísimo, chef. ¿Y qué crees? Tenemos buenas noticias, chef. Adelante. Porque ya somos mil quinientoscientos conectados. ¡Uy, mi familia! Muchísimas gracias a todos. La verdad, la verdad les agradezco bastante. Ese apoyo que siempre nos brindan, ahora sí que... Ya se quitaba mi trastecito allá, ¿no? La verdad, muchísimas gracias por todo ese apoyo, familia. Saben que esto realmente lo hacemos de todo corazón. Y también, por supuesto, es una manera en que ustedes nos pueden agradecer compartiendo las transmisiones como siempre. Nosotros siempre vamos a estar muy agradecidos, siempre y cuando la gente nos oye siempre compartiendo, ¿eh? Así es, y por acá nos dicen Valentina Joer, compartido. Lulita Peches también dice que ya compartió. Ahí está, de ahí, mira. A ver, chef, vamos a ver cómo quedan nuestros salchipulpos. Esto te lo voy a mostrar, ¿eh? ¡Guau, chef! Ahorita se parecen unos pulpitos, ¿eh? Ahí están, miren, familia. Cuando los sacamos del aceite... ¡Qué rico, chef! Así quedan los salchipulpos, ¿eh? Agarramos ahorita. Vamos a retirarlos. Si les gustan más doraditos, los pueden dejar más doraditos. Es a gusto de cada quien, ¿no? Como dicen ahí, a gusto del cliente. Excelente, chef, excelente. Y familia, las personas que se acaban de conectar se están compartiendo. Muchísimas gracias por apoyar al chef Manuel. Recuerden que estos cursos gratis son para ustedes. Y los hacemos los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Y por supuesto, es para que ustedes puedan emprender y aprender gracias a Casa Santos Lugo. Gracias por las recetas, chef. Saludos y compartido. Muchísimas gracias. Por acá nos dice Elisa María Domínguez Ramírez. Buenas tardes, chef. Ya compartí el video. Muchísimas gracias. Por acá nos dicen Marlene Haas. Buenas tardes, chef. Y compartido desde Campeche. Saludos, ¿eh? Gracias. Saludos a todos ahí. En este momento de vista y caminan aceite rápidamente. Adelante, chef, adelante. Por acá nos está diciendo Miriam Sánchez. Nos manda saludos desde Catemaco, Veracruz. Y dice que compartidísimo. Muchísimas gracias. Por acá, Vero Patti Beleón. Compartido. Esperanza Guevara también dice que ya compartió. Muchísimas gracias. Lupita El Gourmet dice. Hola, chef. Ya compartí. Hola, bienvenida. Muchísimas gracias por todo ese apoyo, familia. Y David, llegó el momento de montar los salchipulpos, ¿eh? Ok. Familia, recordarles que yo estoy utilizando papas a la francesa que ya previamente yo freí. Y las vendemos igual en Casa Santos Lugo. Tenemos una gran variedad de papas. Así que un bote de litro de la marca. A ver si queda la marca que ustedes gusten. Ese es el vaso transparente. También lo encuentran en Casa Santos Lugo. Lo vamos a llenar con papita, David. Puede ser que a mucha gente le guste pura papa y unas cuantas salchichas, ¿no? Pero a mí, David, a mi parecer me gusta más que sea mitad y mitad. Ok. Ahí están, miren. Tenemos esta parte. Y ahora sí, David, agarramos nuestros salchipulpos calientes. Vamos. Normalmente llevan de 10 a 12 piezas por botecito, ¿eh? Pero eso va a ser ya a gusto de cada quien. Yo solo le digo las cantidades para que ustedes lo puedan replicar ahí en casa, ¿eh? Agarramos. Esto es para si queremos venderlos. Normalmente estos, familia, yo por la zona a veces veo o he consumido que los venden este vaso hasta en 60 pesotes, ahí. 60 pesotes. Así que, ¿ya vieron? Ahorita les voy a explicar más adelante la parte del costeo de los salchipulpos para que vean cuánto nos cuesta hacerlos y en cuánto lo podemos vender. Perfecto. Y familia, los... Ahí tienen, estos son para ti, ¿eh? Ay, gracias, chef. Ahorita me voy a comer unos... No es cierto, chef. Ni he comido nada. Pero la verdad es que, familia, están riquísimos y ustedes ya lo pueden hacer en casa. Y recuerden que todo esto lo pueden encontrar en las tiendas de Casa Andorlu. Y ahorita vamos con una receta, familia, de pilón que nos decía el chef que nos va a enseñar a hacer banderillas tradicionales con una mezcla especial, no con la típica de hot cake, ¿no, chef? Arriba de hot cake, por supuesto que no, David. Vamos a comenzar, familia, con la receta de banderillas. Y el día de hoy, David, la traigo en tazas porque hay mucha gente que me dice, chef, ahora sí que, ¿cómo lo puedo hacer? No tengo báscula, no tengo esto, la verdad. El día de hoy la receta la voy a dar en tazas para que ustedes lo puedan replicar en casa sin ningún problema. Ay, chef, como si este guapo, oye. Así es, David, nos estamos luciendo el día de hoy. Vamos a comenzar, familia, agregando en un bowl. Mira, Delmi Luna dice que te ve desde El Salvador y compartílo allá en El Salvador. Saludas a El Salvador, muchísimas gracias por todo el apoyo, familia. La verdad, le agradezco bastante y esperemos que estemos aumentando porque apenas vamos a comenzar con las banderillas. Ya somos 1,600, chef. Un saludo a toda la familia, muchísimas gracias y espero que sigan compartiendo, familia, a ver si logramos llegar a las 2,000 personas. Si ustedes lo apoyan compartiendo, vamos a romper la meta, ¿ok? Vamos a comenzar con la receta de banderillas, familia. En un bowl, un recipiente grande, vamos a añadir dos piezas de huevo. Ahí están. Dos piezas de huevo completas. Y ahora vamos a agregar lo que viene siendo leche. ¿Cuánto de leche? 220 mililitros de leche, ¿ok? La leche sí la tengo como que en mililitros para que sea más exacto, ¿eh? 220 mililitros de leche. Ahí están. Y ahora sí, las tazas las tengo en cuanto a la harina y la fécula. Vamos a añadir una taza y media de harina de trigo, ¿ok? Una taza y media de harina de trigo. La agregamos. No es necesario cernir, la verdad. Y como siguiente ingrediente vamos a agregar una taza de fécula de maíz. Una taza de fécula de maíz. Vamos a agregar también dos cucharadas de polvo para hornear. O también conocido por ahí como mucha gente dice, rey sal, ¿ok? Pero esa es una marca. Es polvo para hornear, dos cucharadas. Ahí está. Vamos a agregar también 50 gramos de azúcar blanca refinada. 50 gramos de azúcar. No es mucho. Esto va a ayudar a nivelar los sabores. Y por supuesto, para resaltar los 5 gramos de sal. Y chef, te tengo noticias increíbles. A ver, Reby. Nos dice producción que somos 1,500 y nada más llevamos 400 compartidas. 400 compartidas, familia. Eso significa. 1,000 personas que no han compartido, chef. No han compartido. Y si tú eres uno de esos, no te olvides de compartir. Recuerda que estos cursos son totalmente gratis. Así que les invito a que nos apoyen compartiendo para llegar a la meta del día. Wey por mi partidor. ¿Qué le pusiste ahorita, chef? Cuéntanos. Una pizca de sal, Davey, para terminar con la parte... Una pizca de sal. Una pizca de pimienta, Davey, para resaltar ya los sabores. La pimienta es a gusto. Recuerden, repitiendo, comenzamos a mezclar. Y repitiendo las cantidades, Davey, tenemos dos piezas de huevo. Una taza y media de harina de trigo. De todo uso, de la que usamos en casita para hacer panes, pasteles. Una taza de fécula de maíz. Dos cucharadas de polvo para hornear. Cincuenta gramos de azúcar blanca refinada. O, si no tienes de esa, puedes utilizar cincuenta gramos igual. De la morena. Doscientos veinte mililitros de leche. Cinco gramos de sal. Cinco gramos de pimienta. Y es todo para la mezcla, ¿eh? Le vamos dando aquí a la meñada, Davey. Una meñadita. El menuqueo. Ahí está, miren. Vamos mezclando, mezclando, mezclando. Hasta que eliminemos todos los grumos, ¿eh? Aquí sí hay que aplicarle un poco de fuerza. O sea, ojo, ahora sí que esto está un poco pesado, no les voy a mentir, pero es la textura ideal que necesitamos para que la mezcla se pueda adherir a las salchichas. Perfecto, Chef. Para que vean a la familia que no solo damos cursos, también tenemos clases de brazo los lunes. Así es, miren. Para sacar el gatito, ¿eh? Pero el chef ya está bien, mamey. Ya está, ya tiene el músculo, ya viene atrás. Mezclamos, mezclamos, familia, miren, hasta tener esa textura de mezcla. No es nada difícil. No necesitamos licuadora. Ojo, no la pasen por licuadora, por favor. Es todo a mano, ¿eh? Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Hasta tener una mezcla totalmente homogénea. Perfecto. Ahí estamos viendo, Chef, que está teniendo el punto de hilo, por así decirlo, ¿no? Así es. Punto letra. Punto letra, que quede bien espesita. Y una vez ya lista esa parte, David, ¿tú qué crees que sigue? No sé, Chef. Tú dime qué sigue, porque de seguro es un secreto por allá. Exactamente. No podemos usar la mezcla así tal cual, porque previamente la tenemos que vaciar, David, a un recipiente. Un recipiente más alto, pero ¿para qué? Para que nos sirva, para sumergir la banderilla y no nos esté quedando por ahí. Oh, Chef. Que tengamos que estar haciendo helado, el bote y todo lo demás, ¿no? Lo pasamos a un recipiente. Puede ser un bote de estos de yogur que a veces mucha gente tiene en casa. Es igualito. O si no puedo ir a Casa Santo Lugo y comprar mi recipiente, Chef. También. Si no tienes botes, ve a Casa Santo Lugo. Vas a comprar tus vasos transparentes de un litro. De la marca Reima, por ahí. No digan que yo se los dije, pero es ese, ¿eh? Así que una vez que ya tenemos todo mezclado, familia, lo único que yo hice fue vaciar la mezcla. Incluso voy a hacerlo en este momento igual. Lo vaciamos. Wow, perfecto, Chef. Para que nos quede lleno, ¿no? Para que podamos ya sumerger. Exactamente. Nuestra salchichita ya y podamos ya llevarlo a la fritura. Y familia, recuerde que hoy estamos utilizando la salchicha sanillambiana, que son los famosos salchipulpos. Ahorita les voy a mostrar en pantalla para que vean. Esta salchicha es especial para que ustedes puedan hacer los salchipulpos y los van a encontrar en todas las tiendas de Casa Santo Lugo, familia. Así que a un super precio y se lo recomendamos si tienen un negocio. Vayan a las tiendas de Casa Santo Lugo, familia. Se van a quedar con el ojo cuadrado. Y por supuesto van a poder emprender, aprender y tener un poquito más de margen de ganancia, ¿no, Chef? Así es. Y mira, David, ahorita estoy sacando las salchichas ya cocinaditas, ya listas. Ahorita las vamos a mostrar para que la vea la familia, Chef. Adelanta, adelante. Y hay que recordarles, familia, que el Chef nos dio un tip antes de bañar nuestras banderillas o hacer nuestras banderillas, que hay que coser en agua las salchichas. Y esas, ¿cómo vamos a ver que están listas? Miren, cambian. Ahora les voy a mostrar una. Ahora vamos a matar. ¡Uy, me estoy quemando, Chef! ¡Ay, sí, me llamo! Ahí se agarra la aquí, miren. Familia, ¿veren el tamaño que tenía las salchichas inicialmente? Ahí está. Miren cómo estaba y miren cómo está ahorita. Ya están cocinadas, ¿eh? A ver, Chef, le voy a hacer zoom, agarra. Adelante. Má, Chef, no sé, tú tienes manos privilegadas, ¿eh? Yo no puedo con eso. Ya están entrenadas, David. Ya, David, ya están bien entrenadas tus manos, Chef. Ahí están, miren. Las manos están pasadas por fuego, Chef. Parecen dedos, ¿eh? Parecen dedos. Pero ya están listas. A ver, voy a agarrar la de aquí. Agárrala la de ahí, así ya no te vas a quemar, ¿eh? Ándale, ya no me estoy quemando, Chef. Miren, miren, familia. Al cocinarlas en agua o a calentarlas en el agua, estas, pues, digamos que duplicaron su tamaño y así es como se ven. Ahora, ¿están zancochadas las salchichas? Efectivamente, ese es el término de listas. Zancochado. Como dicen para ahí, ¿no? Ok, familia, una vez que ya están listas las salchichas zancochadas, ¿no? Las vamos a dejar enfriar. Es muy importante que las dejamos enfriar para que las podamos manipular muy bien, ¿ok? Este proceso ya lo tengo adelantado. Tengo unas cuatro salchichitas por aquí que ya dejé enfriar, ¿ok? Ya frías, vuelven como que al tamaño ideal y ya quedan listas, ¿eh? Pero ahí están, miren. Vuelven a bajar, ¿eh? No les pasa nada. Solamente se inflan y cuando enfrían, vuelven a su formita. Perfecto, Chef. Una vez listo, Davey, aquí tengo unas que ya tenía listas, ya están frías, para mostrarle a la familia cómo lo vamos a hacer. Voy a retirar esto para que no nos esté estallando. Así que vamos a comenzar, Davey, con el armado de las banderillas. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Palitos de banderilla, familia, ¿de qué tamaño estoy utilizando? Son de 15 centímetros. Estos los consigues igual en Casa Santo Lugo. Son de 15 centímetros los palitos de banderilla. Y ahora está así que la salchicha, Davey, son partidas a la mitad, acuérdate. Son partidas a la mitad, así que van a ser como que unas mini banderillas, ¿ok? Introducimos el palito, familia. A cada salchichita, vamos a hacerlo. Uno. Igual si quieren hacer salchichas completas se puede, ¿no, Chef? También, si quieren hacer salchichas completas, se puede, ¿eh? Pero yo lo hago de esta manera, Davey, porque me gusta más para una fiesta, ¿eh? Para una fiesta, una reunión. Vas a poder hacerlas y te van a rendir bastante. O inclusive a mí se me ocurre, Chef, que también puedas darle a la de pilón en estos salchipulpos. Ah, también, Davey. Puedes allá tus banderillas y yo creo que quedaría, ¿no? Vamos a ver cómo va a quedar. Una vez que ya tenemos cinco piezas, Davey, con su palito, vamos a agarrar nuestra mezcla en el botecito y las vamos a introducir. Las vamos a bañar de esta manera. Va para el centro, ¿eh? Va para el centro. Sacamos una vez. Introducimos nuevamente. Hacemos un movimiento circulino, como dicen por ahí. Movimiento circular. Veneamos. Y retiramos. Vamos a tener que dejar que caiga el excedente, familia, porque si no se van a inflar las banderillas. Muy feo. Así que hay que dejar que la misma gravedad lleve el producto hacia abajo, ¿eh? Ahí está. Limpiamos. Cuando veamos que ya no está cayendo bastante y queda esta puntita, la limpiamos. Giramos, Davey. Esta mancha la vamos a eliminar moviendo la banderilla, ¿eh? Super tip, ¿eh, Chef? Ya mira. Limpiamos formas, ¿eh? Y ahora, Davey, aceite caliente. Eso sí, una fritura profunda, familia. Y va para adentro. Lo vamos a tener que sujetar de esta manera para que se comience a freír la banderilla, ¿ok? Yo no la estoy soltando en ningún momento. Si la soltamos de golpe, familia, se va la salchicha al fondo porque todavía no está haciendo efecto el polvo para hornear y ya no flota. ¿Cuándo podemos soltarla? Cuando la salchicha ya flota. De lo contrario, si lo hacemos al principio, se va ya al fondo y se va a pegar. Así que tengan cuidado, ¿eh? Hay que agarrarla unos segundos para que ya pueda flotar. Yo les recomiendo freírlas de esta manera para que sea parejo la cocción, Davey. Así que aquí nos vamos a quedar hasta las seis de la tarde. ¡Ay, no es cierto! Ya te ha sido brazo, Chefnico. Vamos a quedar aquí unos minutitos. El aceite debe estar bien, bien caliente para que la banderilla se dore correctamente bien. ¿Ok? Así que miren, aquí se está dando su buen baño la banderilla. Mientras tanto, Davey, yo voy a poner a trabajar mi otra manita porque, como dicen, aquí hay que aprovechar lo que Dios nos dio, ¿eh? La habilidad de dos manos, Chef. Ahí está, ¿venen? Limpiamos una. Vamos retirando. Que caiga el excedente, familia. Una vez más. Podemos hacer el mismo movimiento para que se cubra correctamente bien la banderilla. Dejamos que vaya cayendo. A ver, dime, Davey. Estamos a 50 y llegué a 2,000, ¿eh? ¡Wow, familia! Ahora sí que no puedo mover mucho las manos porque si no, me quemo, ¿eh? Así que, familia, si ustedes también este video no has compartido, te invito a que me apoyes compartiendo para que podamos romper la meta y llegar a las 2,000 personitas, ¿eh? Aquí estoy haciendo la técnica de... El menuqueo, Chef. Introducimos y tenemos dos banderillas al mismo tiempo, ¿eh? Así que si alguien quiere contratarme, contrataciones. Sabemos usar las dos manos, Chef. Sabemos usar las dos manos. Ahí está, Davey. Mira, la vamos a retirar, mira. ¡Wow, Chef! Le voy a hacer zoom para que la familia vea cómo quedan estas banderillas. Imagínate llegar a casa y presentar o a la fiesta o en tu negocio presentar estas hermosas banderillas y miren qué bonito. Y sin harina de hot cake, Chef, ¿eh? Sin nada de eso, David. La verdad, toque casero y lo mejor que el pueblo para hornear familia ayuda para que el mismo capeado no se deforme y mantenga la forma. Es lo que hace... Es lo que hace nuestros productos como panes, pasteles. Es lo que hace el pueblo para hornear, ¿eh? La magia. Ahí está, Davey. Enséñale a la familia presúmele la banderilla de Casa de Santo Lugo con los productos de la marca San Mian, ¿eh? Salchicha tipo Vieneta. ¿Vieneta, verdad es? Viena. Viena, salchicha de Vieneta iba a decir. Salchicha tipo Viena. Así que, familia, ya saben, la misma salchicha nos va a servir para hacer banderillas, Davey, y también para hacer... Adelante, adelante. Adelante. Ahí está la idea de Davey que quería ahí presentarles. Esperemos que lo de la fea lo vean, Davey, y nos quieran vender unas así. Mira, Davey, te presto otra. Aquí estamos. Acaciones, ¿eh? Estamos haciendo producción, ¿eh? Está bien, chefe. Pero miren, la verdad, familia, están increíbles las banderillas. Miren cómo quedan. Con los tips, obviamente, que nos está dando el chef Manuel, van a quedar increíbles y súper bien. Y lo mejor, Davey, que ahorita les vamos a pasar los tips. Los más que nada, no los tips, sino los costeos para que ustedes puedan saber cuánto nos cuesta hacer estas banderillas. Ponlas ahí, Davey. Excelente. Ay, no, se está yendo. Está viva, chefe. Ahí está, Davey. No. Ahí. Ahí está. Ahí está, ya quedó. Sí, está caliente, chevio. Ahí. Ahí, no, chefe, cuidado. Por acá se ven geniales para vender, excelente idea. Y yo buscaba una receta así, mil gracias. Ahí está. Si les está gustando la receta, no se olviden de compartir. Y por aquí Beatriz López nos dice compartido. Muchísimas gracias. Irma Samudio, muchas gracias, chef. Y compartido. Muchísimas gracias por el apoyo. Por acá nos dicen. Hola, buenas tardes. La receta, ¿dónde la puedo ver? Eladia, puedes ver el video, la repetición desde el inicio. El chef explica todo el proceso paso por paso y por supuesto también está dando las cantidades. Pero es importante que las veas o veas desde el inicio el video. Por acá nos están diciendo delicioso, chef, y compartido. Muchísimas gracias. Excelente. Por acá bellísimo, capeado, chef. La verdad se ve muy rico. Qué bonitas quedaron. Excelente y compartido. Si siguen la receta, les va a quedar tal cual como esta. Guadalupe Vera nos dice compartido del Estado de México. Muchísimas gracias. David, ahorita les voy a enseñar mi... Esto yo lo tengo puesta nada más aquí, David, para que pueda sostener mis banderías. Ah, la presumiendo, chef. Ya está. ¿Quién va a llevar banderías? A 15, a 15. Ahí está. Ya la última, David, y ya vamos a tener listos nuestros productos para feria, para negocio, para un cumpleaños, para lo que nosotros busquemos. Así que utilizar estas recetas. Así que familia, ya la última capeada de la bandería y nos pasamos a los costeos y a todas esas dudas que tengan las vamos a pasar a resolver, ¿ok? Me parece perfecto. Y familia, recuerden que hoy el chef estuvo utilizando la salchicha Viena San Millán es una especial para salchipulpos, pero también se puede usar para banderías. Es correcto, chef. Usted sí sabe. Usted sabe de lo bueno, chef. Y lo bueno es San Millán, ¿eh? Así que ya saben. Familia, pues ya saben, ya tenemos aquí una producción de banderías. Aquí ya me falta la última para terminar con esta deliciosa receta. Una vez que terminan, si no quieren que se deformen, consiguen un unicel y los van insertando de esta manera para que no vayan a perder alguna forma, pero no lo van a hacer. Así que ya está listo. La receta del capeado nos va a rendir. Ahorita van a ver para cuánto nos va a rendir. Así que en este momentito más vamos a pasar con los costeos y vamos a empezar con el de la bandería, ¿ok? Para que ustedes sepan cuánto nos cuesta hacer estas deliciosas banderías con las salchichas San Millán para que puedan emprender un negocio, ¿eh? Recuerden que estos productos los van a poder encontrar en cualquiera de las tiendas de Casa Santos Club, ¿ok? Y chef, perdón que te interrumpa, pero familia, veo que mucha familia está preguntando, tiene algunas dudas. Recuerden que ahorita vamos a ir con la sección de preguntas y respuestas. Por supuesto, se las vamos a decir al chef. Así que vamos a guardar las preguntitas porque ya vamos a contestarles y ya había algunas dudas por allá, chef. Ve, unas recomendaciones si nos quieres dar y... Prepáramelas, ¿eh? Y por allá nos estaban preguntando también acerca del costeo, cuánto nos cuesta, cuánto podemos dar este producto y ahorita nos va a decir el chef, ¿no? Así es, David. En este momento vamos a proceder a darles ese costeo porque apenas, David, estoy montando aquí de ese ladito mis archipulpos, ¿eh? Mis archipulpos, mis banderillas. Ahí está, miren. Yo pongo por aquí estas. Ahí te las voy a enseñar, ¿eh? Para que no se queden así nada más. Ponemos una torrecita. Ahí está. Exacto nos va a dar esto, David. Ahí está, David. Pusimos varias banderillas, David, y aquí traigo mi platón, ¿eh? Voy a utilizar mi municiel, ¿eh? Para que vean que podemos darle practicidad a las cosas. ¿Ok? Ahí está. Acompañamos de unos aderezos al gusto. Tenemos unas papas, tenemos las banderillas y listo, familia, ¿eh? El día de hoy llegamos al final de esta deliciosa receta, pero vamos a pasar a la parte del costeo. Muy importante para que ustedes puedan saber más o menos cuánto nos cuesta hacer este producto y tengan una idea de cuánto poder venderlo en el mercado. Vamos a comenzar con la parte de las banderillas. De harina de trigo utilizamos 5 pesos con 94. Huevo, 9 pesos con 99. Fécula de maíz, 3 pesos con 13. Polvo para hornear, 0.81 centavos. Azúcar blanca refinada, 2 pesos con 11. Leche, 5 con 21. Sal, 0.04. Pimienta molida, 0.44. Banderías de 15 centímetros, que son los palitos, 3 pesos con 17. Aceite, 38 pesos con 80. Utilizamos aproximadamente un bote completo de un litro para las frituras, ¿ok? Salchicha viena de las marcas 8 pesos con 94. Y en cuanto a porciones vamos a poder sacar 14 mini banderillas como estas. Y el costo total de hacer la receta de banderillas es de 78 pesos con 58. El precio sugerido, si queremos vender las 14 banderillas, deberíamos venderlas aproximadamente entre unos, aquí lo tengo, el precio sugerido de venta es de 155 pesos con 36, ¿ok? Ese es el precio sugerido de venta para las 14 banderillas, ¿ok? Y ahora vamos a pasar al precio sugerido de venta por pieza, ¿ok? ¿En cuánto podemos vender una pieza? En 16 pesos con 84. 16 pesos con 84 es el precio sugerido de venta de una banderilla, ¿ok? Ahora vamos a pasar a la parte de los salchipulpos, ¿ok? Porque yo sé que hay gente que me va a decir, Chef, ¿y cuánto me cuesta hacer estos botes de salchipulpos? ¿Ok? De salchicha utilizamos 8 pesos con 94, ya me estaba cayendo por ahí, 8 pesos con 94, papa, 22 pesos con 79, ¿de qué depende el precio de la papa? ¿De dónde la compren? Si la compren en casa de Santolubo van a tener aproximadamente ese coste, ¿ok? En base de un litro que son estos, 4 pesos con 28 las dos piezas, aceite, igual 8 con 57 porque ocupamos medio litro aproximadamente para hacer la factura, pero recuerden que si ya compramos un litro podemos freír papas, todo lo que vamos a utilizar para eso, ¿ok? En cuanto a porciones vamos a tener dos botes como estos y el costo total de la receta de hacer dos botes es de 44 pesos con 58 y el precio sugerido de venta es de 89 con 16 89 pesos con 16 podemos vender los dos botes ojo el precio sugerido de venta por pieza es de 44 pesos con 58 pero déjenme decirles que yo sé que estos botes actualmente te los venden hasta en 60 pesos o sea 60 pesos te venden un bote y si puedes venderlo en 60 50 pero en 60 pesos se están vendiendo actualmente así que ya saben va a decir que un buen margen de ganancia así que actualmente vamos a pasar ahorita en este momento David a una hojita donde van a poder apreciar el costeo vamos a tener en pantalla el de banderías y el costo total de los ingredientes para hacer esa receta es de 77 pesos con 68 el precio sugerido de venta es de 155.36 como sacamos ese precio sugerido de venta muy bien de mano de obra tenemos que representan 30% costos fijos un 20% que viene siendo el gas la luz y el agua de utilidad que es la ganancia que nos va a quedar a nosotros de 50% el porcentaje de estas cantidades representan los siguientes números mano de obra 23 pesos con 30 costos fijos 15 con 53 utilidad 38 con 84 si sumamos esos tres productos vamos a tener como resultado 77.68 y si se los sumamos al costo total de ingredientes nos va a dar como resultado precio sugerido de venta que es 155.36 que es lo mismo que multiplicar costo total de ingredientes por 2 y nos da la misma cantidad de precio sugerido de venta como siguiente tenemos también el de salchipulpos que funciona de la misma manera la misma manera que te acabo de explicar en este momento tal cual se sacan los resultados o sea costo total de ingredientes por 2 nos da el precio sugerido de venta de 89.16 y como sacamos ese precio de sugerido de venta pues ya sabes mano de obra que representa un 30% costos fijos gas, luz y agua un 20% utilidad que es la ganancia que nos queda un 50% si sumamos ese porcentaje de estos 3 en cuanto a cantidades nos da 13.37 más 8.91 más 22.29 nos da como resultado 44.58 y si se lo sumamos al costo total de ingredientes nos va a dar el precio sugerido de venta de 89.16 que es lo mismo que multiplicar el costo total de ingredientes 44.58 por 2 y nos da el precio sugerido de venta por eso siempre les decimos que cuando ustedes vayan a hacer un costeo es totalmente opcional ahora si que son precios sugeridos es un costeo que nada más lo hacemos como representación para que ustedes puedan ver más o menos de donde sale este precio sabemos que un costeo implica un poquito más de ahí de tendencia por la parte del gas que a veces nos dice mucha gente pero es un tema muy diferente a lo que estamos haciendo el día 3 pues ya tienen idea de los precios sugeridos de venta para que ustedes puedan emprender negocio en casa y bien ahora si si alguien tiene alguna duda con respecto a la receta del día de hoy vamos a poner en los comentarios que vamos a comenzar a resolverlas perfecto chef por ahí nos preguntaban si este capeado puede servirnos para camarones si lo pueden utilizar para cualquier tipo de producto que ustedes quieran capear la verdad les va a funcionar por acá chef excelente receta muchísimas gracias de nada por acá nos decían con que se pueden acompañar las banderillas las banderillas las podemos acompañar aquí tengo un aderezo ranch un quesito una mostaza de miel podemos acompañarlas con mayonesa con ketchup con lo que nosotros gustemos acompañarlo Adri Adri nos pregunta ¿cuánto tiempo dura la mezcla en refrigeración? en refrigeración yo les recomiendo utilizar la mezcla no máximo en tres días porque tiene huevo ok máximo tres días bien refrigerada y bien tapadita perfecto Elena nos dice ¿con qué aderezo lo puedo acompañar? ya saben cualquier aderezo que ustedes gusten puede ser una ranch una mostaza de miel ketchup ahora sí que mayonesa mayonesa de chipotle mostaza hay quienes le ponen mostaza también aquí tengo un poquito de mostaza con miel pero a gusto de cada quien o pueden comer mayonesa y mostaza o mayonesa y capsule queda muy bien esto queda muy rico ¿eh chef? por acá llegando tarde veré repeticiones muchísimas gracias por compartir gracias por vernos por llegar aunque sea al final compartido cuatro veces Silvio a Patricia Sánchez muchísimas gracias Silvia saludos dice por acá y muchas gracias por la receta saludos desde Coatzacoalcos Veracruz saludotes un saludote hasta Veracruz muchísimas gracias a todos ustedes por siempre apoyarnos compartiendo saben que esto lo hacemos totalmente gratis la única manera que pedimos que nos ayuden es compartiendo ¿cuánto tiempo nos duran las banderillas las banderillas aquí yo creo que durarían un segundo así que no es cierto familia normalmente las banderillas debemos consumirlas máximo entre dos y tres días no recomiendo dejarlo mucho tiempo porque pueden llegar a quedar más suaves la refrigeración ya cambia mucho su sabor yo recomiendo que se consumen al instante pero si no puedes darle nada más dos días más pero bien refrigerados y bien frías por acá también nos dicen acerca de los salchipulpos ¿cuánto tiempo nos dura? los salchipulpos familia igual después de un día al día siguiente ya no van a saber iguales porque recuerden que son frituras las frituras ahora sí que estas ya van a cambiar completamente su textura y sabor así que yo recomiendo que los consuman al momento no recomiendo dejarlas para el día siguiente porque ya va a cambiar definitivamente el sabor debidamente al aceite y la fritura ¿ok? perfecto chef yo creo por acá nos dicen ¿dónde puedo ver la receta? la familia de TikTok les invitamos a vernos en Facebook ahí tenemos la receta familia de TikTok así que igual si quieren más adelante verlo va a estar en YouTube en YouTube y en Facebook se queda guardado así que igual les invitamos familia de TikTok y familia de Facebook que nos sigan aquí en TikTok recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales como Casa Santos Lugo así nos van a encontrar Casa Santos Lugo y créanme hay muchas recetas muy buenas en TikTok súper rapidísimas sencillas para que las puedan hacer y familia de TikTok si les gustó denle ya tapa la pantallita para que salgan los corazoncitos no no se hizo con harina de hot cakes familia nada familia aquí nada de harina de hot cakes si están llegando tarde no se olviden de ver la repetición al finalizar que ahí van a poder ver la receta paso a paso así de recuerden que la repetición la van a encontrar en nuestra página de Facebook nos encuentran como Casa Santos Lugo y si es la primera vez que nos ves dale seguir y me gusta a la página créeme que tenemos cursos gratis para todos ustedes las banderillas son la mitad de la salchicha ya saben todo eso lo vimos en vivo pero te recalco que si la mitad de las salchichas son las banderillas David y déjame invitar a la gente para el curso del día miércoles adelante David pregúntame nos preguntaban si el capeado sirve también para queso y si pueden ponerle queso a las banderillas pueden ponerle queso y también nos va a funcionar tal cual no pasa nada si nos funciona algo más por ahí David que nos quieran preguntar la familia por acá Soledad nos dice hola hola y familia recuerden que estos cursos son gratis para ustedes lunes miércoles y viernes a las 5 de la tarde hora de la ciudad de México nosotros somos de Mérida y Yucatán desde aquí transmitimos para todos ustedes y por supuesto el miércoles el chef nos va a estar enseñando otro curso que es eso el miércoles David les voy a enseñar a toda la familia y a toda la familia que quiera unirse al curso es totalmente gratis vamos a estar elaborando lo que viene siendo manteconchas ok vamos a estar haciendo manteconchas manteconchas desde cero y miren David esta variedad de manteconchas les voy a enseñar a realizar les voy a dar los tips por ahí para que ustedes puedan emprender un negocio en panes en casa así que no se lo pueden perder familia miércoles en punto en punto de las 5 de la tarde a través de la página de facebook de casa santulúo y a través de la página igual de tiktok vamos a estar transmitiendo pero recuerden si quieren leer receta comentarios mejor pásense al facebook ahí vamos a estar perfecto así que ya saben familia recuerden seguirnos en tiktok y en facebook para que puedan ver todos los cursos totalmente gratis para ustedes recuerden que nos buscan como casa santos lugo familia y familia los que nos están preguntando David que como se hace el capeado y todo lo demás recuerden finalizamos el video pueden ver la repetición paso a paso ahí explicamos todo paso a paso familia así que no se olviden de compartir si llegaste tarde y también de dejar tu comentario por acá nos preguntan si sirve para capear chiles para rellenar no realmente eso ya es muy diferente ya meternos a chiles y todo lo demás no lo recomiendo los capeados de chiles es otra receta es un capeado a base de huevo así que es totalmente diferente así que familia de mi parte esto es todo muchísimas gracias por todo su apoyo y no se olviden de adquirir sus productos en casa de santo lugo sobre todo la salchicha san vian para salchipulpos también para banderías por allá nos preguntan si se pueden usar como para dedos de queso para dedos de queso ah si pueden utilizarlo para dedos de queso familia pero estos van a quedar con esa textura ojo yo les recomiendo que cuando los bañen en la mezcla les den una bañadita en panro o también en algún como se llama a un empanizado crujiente para que agarre la textura las va a quedar bien no les voy a decir que no pero si las dejan así van a quedar con unas banderías así que familia muchísimas gracias nuevamente me paso a despedir de todo corazón les agradezco y espero verlos el día miércoles en punto de las 5 de la tarde yo soy el chef Manuel nos estamos viendo el día miércoles el día miércoles